¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Con alegría! ¡Con fuerza! ¡Esta es la fiesta que tiene Chaco! ¡El aniversario de la Escuela 109! ¡Papa Cabrera! ¡Saluda a todos los venezolanos! ¡Maestro! ¡A todos los saludos! ¡Ven y ejemplenlo! ¡Sí! Señoras y señores, es el momento de las emociones Cantándole al amor, cantándole a los sentimientos Para aquellos que se quedaron solitos Las que se quedaron solitas Van a cantar lo que dicen, lo que dicen No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya hace mi voz ¿A qué me diste al marcharte? Aún me hace falta tu amor Porque ya logro mirarte Y cuando mi ansia se remita a mí Tendrás que sufrir Al saber que me fallaste ¡Fue muy cierto que al marcharte! ¡Fue muy cierto que al marcharte! ¡Fue mi verdad! Y un día llore por tu amor Y un día llore por tu amor Si dure tu querer Ya no me importa No vuelvas Con sentimiento para todos los enamorados Un saludo, un saludo a Rueda Un saludo enorme para Mabel Muchas gracias por estar siempre Un saludo a Rueda y a todos los niños ¡Vamos!